¿Cómo andan amigos? Bueno, otro día acá en La Rioja Anoche me quedé acá en la casa de mi amigo Pablo Que me hospedó hace un año, si se acuerdan Bueno, volví Y estaba el perrito Perrito Aquiles Que cuando yo lo conocí era chiquito Un dobo blanco hermoso Y bueno, no lo veía hace un año Y cuando vine acá dije ¿Me reconocerá? ¿No me reconocerá? Y me reconoció nomás, mirá, ahí está Hola Aquiles, vení Vení Vení, adquire Dale papi Mirá que Como creciste, eh Menos mal que me reconociste por el olor que tengo Y bueno, la motito Hoy tampoco me quería arrancar No me quiso arrancar hoy tampoco Pero bueno, acá me ayudaron a empujarla Y arrancó ahora Ahí está calentando Así que bueno, hay que ir buscando Batería nueva para la Twister Ya no quiere más Ahora me pongo a pensar justo Cuando ando allá por casa Por Córdoba Andaba de 10 Ahora que hago un viaje largo Justo me pasa esto acá No me lo puedo creer También cuando me pasó el año pasado Que me quedé sin cubierta También fue acá en La Rioja Parece que La Rioja Me da problemas con la moto Así que tengo que ir buscando Donde conseguir batería Ya estamos en día de semana ahora Y me voy a poner a buscar Voy a arrancar para el lado de Catamarca Catamarca City No conozco ahí La ciudad Conozco la provincia Pero no había pasado nunca por la ciudad Vamos a ver qué hay ahí para recorrer Y de paso vamos a ver precios de baterías A ver cuánto sale Y si las dan en cuota Son mercado pago Esas cosas También estoy viendo Que me dejó de funcionar La toma esta de 12 volts No prende Y tengo la rueda en llanta Tengo que inflar la rueda también Así que vamos a encontrar más un IPF Cargamos en Afta Inflamos la rueda Y a la ruta Bueno Ya cargamos en Afta y en IPF Ahora estamos acá en la gomería Para meterle aire A la rueda Que no tenemos el compresorcito Estoy acá en Chumbicha En La Rioja Hice más o menos 90 kilómetros De La Rioja Capital Bueno paré a comprar un poco de fiambre Acá en la despensa de esta que está Pasé un sanguchito Medio desayuno, almuerzo Está en el medio Un juguito 100 de queso Y 100 de salame 2500 pesos Pero lo vamos a comer un poco más adelante Donde haya más soledad Cuando me gusta a mí Estamos a más o menos 90 kilómetros de No, 70 de Catamarca Acá ya manejé un poquito de La Chusma Allá de Chumbicha Mirá que lujo esto Donde vamos a desayunar Almorzada Ya no sé qué Son como 11 y media de la mañana Un lujo la verdad Un día Nos tocó un día hermoso hoy para andar en la ruta No hay ni una nube Solo está ella La Luna Dejo la moto, no la quiero apagar Por las dudas Que no arranque Está haciendo un ruido raro el motor Está sonando muy feo Pero bueno Miren lo que es esto Miren lo que es esto El sándwich que me voy a hacer Salame Y quesito Le quedó pan del otro día Así que hoy compramos la marca de fiambre Un lujo amigo Un lujo Mirá el día que tocó ¿Dónde estamos? Estará mi queso En la ruta Solo Libre No tengo día para volver No, espectacular No tengo un mango pero Estoy feliz Acá tengo algo Se me está apagando Esa lucecita Que no sé qué será Debe ser la batería O la inyección No sé qué Nunca se prendió La verdad que la de Rioja Siempre que vengo para acá Le pasa algo a la moto Vamos a ver qué es Espero que no sea nada Y que por lo menos pueda llegar a la capital Ahí en Catamarca Que ahí me puedo arreglar otra forma Vamos a seguir nomás Bueno amigos Ya estoy acá en el hotel Le quiero agradecer mucho A la gente de altitud Apart Ahí como dice acá Gracias por hospedarme Acá le voy a mostrar el cuarto La verdad que es impresionante El lugar que me tocó Los seis miles Les voy a mostrar Acá tenemos el bañito Miren que bueno que está El baño Ahí está Trayanos Ahora tenemos este armario gigante Con la frazada Caja de seguridad Acá tenemos como una cocinita Miren Heladera Microondas Ahí vamos a ponerle un par de cervecitas para la noche Me parece Y la cama Queen size Creo que es Miren lo que grande que es Gigante La tele Y el aire acondicionado También tenemos Jacuzzi Acá afuera Al exterior No creo que lo pueda usar Porque Vamos a estar solamente un día Y estamos ubicados acá en pleno centro Acá en pleno centro Cerca de todo La catedral La plaza Acá nos vamos a dar una vuelta Vamos a ver quién puede almorzar Acá les paso los contactos acá del hotel El whatsapp El mail El instagram Y la dirección Miren acá hago una cuadra Y ya me encuentro un seguidor Y se le dio una calco por Por conocerme El que me conoce en la calle Se lo viene a calco Acá me decía Que es fanático Pero la mujer Más o menos lo mira Más o menos Más o menos ¿Qué maneja la tele? El control Ahí le roba el control Claro Era Totalmente Pero no lo vemos Lo vemos siempre ¿Cómo está acá la ciudad? Está lindo Ahí le tocó Un prima Bastante lindo Lindo día Lindo día Sí Lindo día Bueno vamos a recorrer A ver que hay para Ya me conocen Para comer primero Después vemos que hay Claro Primero para comer Primero para comer Bueno vamos a atacar Dale Gracias Hay un grido ya Ya me conoce Saben que es mi debilidad El grido Vamos Vamos a acá para el grido Gracias chicos Chao Una cuadra Manuel le miento Una cuadra Y ya me encontré Por un seguidor Así que nada Vamos a ir para la plaza A ver que encontramos Para comer Algo rico Ya vi que hay un mostaza En el mapa En el Google Maps Y nada Juan conmigo Pobre Vamos a ver que hay Vamos a recorrer primero Un poquito más No tengo tanto hambre Porque comí El sanguchito ese Ahí por la ruta Así que más o menos Bueno acá ya encontré Miren Betos ¿Qué es lo primero que veo? Papa con cheda Papa con cheda Más dos pintas 7200 Y me falta alguien Para acompañar Porque dos pintas Es mucho para empezar Papa con huevo Más dos pintas Bueno Todo lo mismo Pero lo primero que veo Parece mentira Lo primero que veo Papa con cheda Para el menú del día Pero no ponen los precios Acá está 7000 7000 No es caro 7000 Para arrancar Para comer Para almorzar Acuérdense que mostaza Pagué el otro día Como 12000 pesos Para almorzar Casi el doble Puedo chupar cerveza Puedo tomar Porque como no tengo que manejar Ahora Hasta mañana por lo menos Así que Una birrita Le vamos a entrar Y acá tenemos Café al paso Mirá Chocolate Cappuccino Café cortado Café con leche 1500 Nada más Y acá tenemos Mirá Te vas a la papa con cheda Ahí Y después vas a hacer Gimnasia ahí al lado A ver que tenemos acá Habana Esto para más tarde Pero no me gusta Que no ponen precios Tengo miedo de entrar acá Y que me rompan el orto Así que no No voy a entrar Si no ponen precios Por algo eso Verá Cama y muzarella 9900 Pollo al horno Con papa 7700 Napolitana Con papa 7900 Mirá que rico A ver que tenemos acá Vaca mística Buena ¿Todo bien? Buena Estamos igual Los dos de negro Mirá Puedo trabajar acá Con vos Mirá Estoy enfiado Me hago acá Me pongo vaca mística ¿Trabajo con ustedes? Claro Vamos a ver Que tienen acá Mirá Pasteles de berenjena Más postre 9000 pesos Después tienen las promos Mozarella Dos gaseosas Un poco de todo Richmond A como se llame Mirá Picadita Richmond Que no sé qué traerá Mal limonada 22 lucas Se cayó el cartel Mirá Yo no fui Yo no toqué nada Picada Richmond Mal limonada Mila pizza Más cerveza 27 lucas Medio salado ahí Richmond Mirá acá hay una promo Café cortado Margaruna 2200 Mirá ¿Qué hago con solo eso? Me muero de hambre Acá tenemos Gnocchi con salsa Madó gaseosa 12500 Acá en Morena Un poquito caro Creo que más de 10 lucas Para almorzar Es caro Miren que hermosa La catedral acá Miren que hermosa Y acá tenemos Acá también las bicis Vamos bicis Vamos en bici También están trabadas por acá Con el cosito ese Y ahí tiene un código QR Estación 1 Plaza 25 de Mayo Hay que bajarse la aplicación esta Y comprás El horario de bici Está bueno ¿Cómo ando mi amigo? Amigo, ¿cómo estás? Consulta ¿Qué sale para andar en bici? Es gratuito el sistema Ah, gratuito? Tienen que bajarse la aplicación Nada más Ah, mirá Estamos sin bici Y pueden usar la bici Estas son eléctricas Es media hora Sí Y aquellas son bicis mecánicas Las que están ancladas Es una hora Para cualquiera Si de argentinos Sí, cualquiera Tenga la aplicación Todo y el DNI Para poder registrarse Ah, con DNI Sí ¿Y si es extranjero? Si es extranjero Con el pasaporte Con el pasaporte Claro Ah, bien La puedes dejar en otra estación Hay diferentes puntos En la misma aplicación Te aparecen las estaciones disponibles Todo eso Ah, buenísimo ¿Aquí está eléctrica, eh? Sí, está eléctrica Miren que buena que está Ahí tiene la batería, ¿no? Sí Batería tiene acá Ah, mirá ¿Qué aguanta? ¿Media hora, me dijiste? Claro, las velocidades Medio hora nomás uso Después que la entrega En otra estación Tienen que esperar Que pase media hora Para poder usar Ah, está bien Es con pedaleo asistido Todo el tiempo pedaleando Para que la bici puncie ¿Esta es la batería? ¿Esta es la velocidad? Sí Sí, esa es la velocidad Acá tiene la linterna ¿La bocina? Sí ¿Anda la bocina? Sí, sí Ah, está bueno Y cómo acelera Eh, toda vez con pedaleo asistido Cuando pedaleo Vas pedaleando A ver que nunca anduve en mi vida Ah, mirá que buena está Mirá pasar la 40 con esa Ahí se va la bici sola Oh, bueno ¿Quieres probar una guantita? ¿Eh? ¿Quieres probar una guantita? No, no, es si me mato La primera Después, ¿hasta qué están? Eh, estamos 17 de la mañana Hasta 11 menos cuarto ¿Las de noche? Sí, hora de coche Ah, bueno Para ahí si me animo Después paso Claro Baje la aplicación No más vamos en bici Puedo usar la bici Vamos en bici Ahí de Play Store Claro, ahí la aplicación Después te podés explicar Qué bici hay disponible En cada estación Sí Este 25 de mayo Te podés explicar Si hay eléctrica O mecánica Las mecánicas son como estándar Bueno Y estas figuran como eléctrica Para ahí me animo después Vamos acá Si venimos Gracias amigo ¿Cómo es tu nombre? Franco mío Estás a ver en YouTube Franco Gracias No, no, no Vamos a ver Vamos, después si me animo Me subo a la eléctrica Está buena Está buena Está buena Pero primero tengo en la cabeza Comer Ya saben Comer Y me parece que voy a caer En la tentación De la última vez Disculpe general ¿Para dónde queda Mostaza? Para allá Gracias Miren quién está acá Mi amigo Grido Más tarde para vos Más tarde ¿Dónde has puesto acá De la policía? La garita Qué nivel Me acuerdo Cuando trabajaba yo De seguridad Me mandaron a una garita Que era toda de madera No sabían a qué era Pero bueno Otras épocas Ya le iba a contar algún día Ya le iba a contar algún día Mis trabajos Mis trabajos antes de ser YouTuber Ya le iba a contar Antes Uno de ellos era de seguridad Y estaba así como eso Estaba Estaba 8 horas por día 12 horas por día Pero bueno Vamos a comer algo Y después vamos allá A el Grido A tomar un heladito Miren acá están mis amigos de Mostaza Ya es como Grido Mostaza Ahí me persigue Y acá está la promo Esta engañosa Que ponen 4950 Creo que está 50 pesos Más que en La Rioja Y te ponen el Red Sand Y todo Y después te dicen Que es Junior Es un pati chiquito así Y no te llega nada Y te dicen Quieres agarrar el combo Por mil pesos más Y dos mil esto Y dos mil Y terminás pagando Como pagué yo 12 lucas Pero bueno Estaba rico por lo menos Mirá este Este es un poquito más grande 5500 Deluxe Junior Acá hay una tentación De vuelta Acá estamos en Mostaza De Catamarca Vamos a ver que nos pedimos Ahora Me voy a gastar Como la otra vez 12 lucas Voy a pedir algo más tranquilo Ahí la oferta Y chau Así guardamos algo Para la noche también Y acá tenemos oferta 5100 El más barato Este me voy a pedir 5100 Ve ya te agrandan todo Ah mirá Y por 1300 pesos más Te agrandan Las papas grandes Y también la Coca-Cola Así que este Vamos a elegir Me convencieron Vamos a poner Coca No Fanta Fantasero No Papa Siguiente Aceptado 6400 Postre no Una vez dijimos Combo Doble Cheddar Junior Con Papa Grande Y también Con Coca Grande 6400 Nombre Traianos ¿Es el conejo? Eh Mercado Pago Bueno Apagar No más Listo Apagado Bueno amigos Tengo que admitir Que tengo un problema De adicción No a las drogas Y el alcohol Sino a esto Ahí la grandera La gaseosa Y la grandera Papita Papa grande Es rico Y a ver la hamburguesa Como es Si Es media Chicona Pero bueno No es como la otra La última vez Pero bueno Había pagado casi el doble Justo el doble Esta vez pagué 6400 Y la otra vez Pagué 12000 Pesos Pero bueno Es afa Afa Lo lamento por la Hipertensión Pero bueno La mierda Hay que vivir la vida Amigos Está buenísimo Bueno Que es liquidado Está riquísima Ah Tengo unas ganas Estoy yendo para el hotel De vuelta No sé si mostré Ya ni me acuerdo Miró que estaba haciendo Mucho río la moto El motor Y le mandé A mi mecánico A Fer Le mandé un abrazo Le mandé un video Y dice que le ponga aceite Y bueno Compré un litro de aceite Pero encontré Solo una botella Para comprar Tengo que comprar dos Así que Tengo problema Buscar Donde consigo Más aceite Porque lleva litro y medio El motor Así que Quiero ir a buscar Al hotel Lo que le compré La botella Si no me equivoco Y le compro otro igual Vamos a agarrar aceite Por las dudas No me quiero equivocar Acá estamos en el hotel De vuelta Ahora dentro de G Este Este le ponía antes Antes estaba Le estuve poniendo Últimamente El motul El mineral Pero bueno Encontré este El semi Semi sintético Antes le ponía Cuando era más nueva De la moto Le ponía siempre este Ahora que es más viejita Recomiendan ponerle Mineral Pero bueno Vea si consigo otro Como este Y si no Que sea también La misma consistencia Pero son como Las tres y media Recién Falta para quedar Todas las cinco Así que voy a descansar Un rato Y después seguimos Bueno amigo Acá lo vi con mi amiga Con Pichicho Con la moto Ahí encontré Otro bidón de este Que compré el mismo Conseguí El Power 1 Lo pagué ese de 15 Hoy al mediodía Y ahora lo encontré Por 12 este 12 y algo Así que más o menos Entre los dos 30 lucas De aceite Una locura Los precios De lo que están Una locura Pues si estaba viendo Las cuentas Que estaba gastando Con Mercado Pago Yo compro todo Con Mercado Pago Y me queda todo registrado Todos los gastos que hago En estos días nada más Estos pocos videos que vieron Gasté como 100 lucas Y no entiendo En qué gasté Estaba pensando En qué gasté Si Cómo puede ser Y bueno Todo suma Nafta 10 lucas El tanque lleno Y eso le pongo super Después para comer Está casi todo 10 lucas para comer Y después Conseguí todo Canje para dormir El primer día En San Juan Después en la Rioja De mi amigo Acá en Catamarca También Así que Nada Está todo complicado Amigos Va a haber que rever Todo acá Acá vamos a cambiar El aceite Y se vamos a cambiar Porque está haciendo Un ruido horrible Está haciendo un ruido Muy feo Y yo me cuelgo Con el aceite Siempre digo Después le agrego Un poco más Le agrego Y me cuelgo Y me cuelgo Pero ahora Ha sido así Porque hace un ruido Feito Esa cosa Que no tenga aceite Miren Miren el aceite Que le saqué Me quiero matar No tenía nada de aceite No, no, no No puedo creer Lo que está Consumiendo aceite Esta moto No se puede creer Y me recolgué Y no le mire nada El aceite Espero que se haya jodido Nada ¿Cuánto tiene ahí? Menos de 200 Nada No tiene nada Ahí le mostré El video De cuánto tiene aceite A Fernando A mi mecánico Me coba pedo Dice que si llega A andar después De esto Hay que hacerle Un monumento A la twist Y a mí Hay que prenderme fuego Directamente Sí, la verdad que sí Porque hacer un motor En esta época Lo que debe salir Una fortuna Pero bueno Vamos a hacer La prueba de fuego A ver si no explota Ni nada Ah bueno Ni arranca Ahora Sigue con el problema De batería Que no arranca Como todas las mañanas Así que seguramente Mañana habrá que empujarla Para que arranque Hasta que llegue a casa O consiga una batería nueva Bueno Fer Ahí le cambié el aceite No quería arrancar Tampoco La tuve que empujar Así que Nada Todo problema Ahí le cambié el aceite Bueno La empuje La arranque Y bueno Hace un ruido feo A ver si te escuchas Mira No sé Cómo estará el motor Bueno Salimos acá De noche Un rato Estaba en el hotel Muy cómodo En la cama Con el aire Estaba dudando De salir Pero bueno Hay que filmar Hay que hacer video Aparte Estoy medio bajón Porque Nada Tengo un problema Con la moto Que me parece Que es bastante serio Y estoy preocupado Por eso También no les quiero contar Nada Porque todavía no es seguro Pero La veo fea la cosa Así que vamos a ver Qué pasa Ahora vamos a correr Acá un poquito La peatonal Que me vas a acordar La peatonal De De Buenos Aires La Valle Y Florida Por ahí Me vas a acordar A esos lugares Que tanto anduve Por ahí Dejemos acá Buenas fides Acá pusieron precios ¿Ves? Mirá Dos capuchinos Más tostado Siete mil Dos submarinos Más cuatro Me harina Seis mil Dos café con leche ¿Por qué todo dos? Yo estoy solo No puedo tomar No quiero dar dos Quiero parar A mí solo De a uno Uy mirá Bueno maestro ¿Qué vende acá? ¿Salamina o sándwiches? Salame Ah salame solo Sí ¿Cuánto está? Con el quesito Vendemos Uy mirá lo que es esto ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Juan Juan A ver cómo está esto Pruebe Salame Santa Fe Sino Yo creo sur Uh Uh Pruebe queso Aprobado Este quesito De vaca soltera ¿Así? Sí Lo tenemos encerrado En el campo ¿Están encerrado ¿Solas? Sí Para que no se le acerque Los toros Mire Tenemos un combito Un salame Vale 8 mil pesos Sí El queso Vale 2 mil Pero le dejamos El combito A 8 mil pesos Todos le damos El quesito De regalo Todo por 8 mil Sí Mira ahí ¿Están siempre acá Todos los días? Todos los días Estamos acá ¿Esta cómo se llama? La personalista Esta es Shibadavia Shibadavia Bueno ya saben Amigos Si pasan por acá Compran acá Al amigo Que está Está buenísimo Está buenísimo Gracias mi amigo Está muy bueno Si andan por acá Compran al amigo Que aparte Re copado Que estamos hablando ahí Y están riquísimos Los salamines Y los quesos Miren que tenemos acá Ahí está el mío Que me preguntan ¿Qué teléfono tenés Treyano? Ya lo conté 30 veces Que teléfono tengo Ya tienen que saber Este tengo Este acá El Samsung A34 Lo mostro De vuelta En otro video Cada vez que lo veo Así no me pregunta más Como ese de ahí Es el mismo color Así que ya saben No me pregunten más Que teléfono tengo Porque No respondo de mí Ahora tenemos Un aule de ropa Viene ahí Me gusta esto Que está en los precios La ropa Muy bien Mira que buena Esta camperita universitaria No es para mí Pero está buena Miren los maniquí Vienen bien Están que estuvieron Haciendo glúteos En el gimnasio Esa no tiene precio Mal No es tampoco Bueno Fijaos no tiene nada Precio Era solo la campera Esa que estaba afuera Acá están los jueguitos Para los niños Notan niños Lo que pasa es que Nos vemos un cop Sí Te sigo Acá tengo un señor Mire Va a sacar una foto Y yo la firmo Mirá Gracias Nos vemos ¿Son de acá ustedes? No De Bragado De la provincia de Museli ¿De Bragado? Sí Ah para que te viene a calco Vamos a ver que encontramos acá Está todo medio abierto Y medio cerrado A mí me interesa Que esté abierto Los locales de comida Así que vamos a ver Que comemos Les prometo Que esta vez No voy a comer en mostaza Ya comí hoy A la tarde Les prometo Que por esta noche Nada más No voy a comer en mostaza Vamos a encontrar Otro lado Tengo que comer milanesa Tengo que comer milanesa Napolitano Con cheddar Algo así ¿Quedó bien la foto? Estamos mirando eso ¿Salió bien? A ver cómo salió Mirá Acá le mostramos a los seguidores Mirá que pinta Traían Qué grande Otro grido más Mirá Me percibe el grido Acá están las dos bochas Que dice ahí 1600 Yo la venía pagando Son 1200 Las dos bochas Nada más Acá encontramos un barcito Mirá Mila napolitana La que estoy buscando Más lata de pepsi 8500 Mila caballo Más lata 8900 A ver este Café crema Medio Homosexual el nombre Pero no importa A ver café crema Desayuno No No locura Suprema Menú para dos personas Ah dos personas Suprema La verdea con frita Madó gaseosa Catorce mil pesos Está lleno de farmacia Acá ya conocen como Seis farmacia Una acá Después tiene una acá Enfrente también Otra farmacia más Mirá Seis tú Seis mí Mirá la campera esa Si llego yendo a Mostaza A comer Mirá te voy a comprar Sos talle Dentro de poco Mirá Jajaja Y ahora tenemos Kingo Esprex Será que está remarcado Mirá abajo Debe tener 900 pesos Abajo Cuatro mil Con gaseosa Salchipapa Un golazo Salchipapa Nunca falla Más gaseosa Cuatro mil quinientos Prohibido Entrar con pichichin Bueno acá Seguí caminando Por la peatonaleza Y terminé acá Por las afueras De Catamarca No sé dónde Carajo estoy Pero ahí Con un horocito A parrilla A choripán Que no sé Tenía pensado A comer mía en ella Pero Me parece que ese horocito Está entrando En mi cerebro Ah de acá Venía el horocito Mirá Mirá los choris Buenas ¿Cómo me va? ¿Qué salen los choris? A ver Ese es cuatro mil Ese es tres mil trescientos Mirá Bueno Voy a pichar uno El tres mil trescientos ¿Cómo se llama acá el lugar? Qué choripapá Espera Vamos a comer un choris De qué choripapá Tiene criolla ahí Todo Y vamos a andar con chimichurri Miren como dice el nombre Acá local Qué choripapá Mirá Tiene chimis ese no? Sí ¿Seguro no? Garantizado Sí Bueno Ven ahí Ahora que me sacaron la música De las chicas Como le dije Por el copyright Yo comen ahí tranquilo Bueno Bueno acá tengo la coquita Y el sanguchito Mirá Creo que se Entonces que no comía choripapá A ver cómo está esto Muy bueno Está bueno Hace un montón que no había choripapá Sí Venía pensando en comer milanesa Hasta que vino el olorcito Está bien Y el criollo es más de acá del norte ¿Eh? El criollo es más de acá del norte Porque en Buenos Aires no hay choripriollo Hay parrillero Hay un poco de todo, sí Sí Bueno, sí, yo Pero hace un montón que no comía Acá le di a mi amiga el acalco Porque me sigo ahora Me seguís, ¿no? Seguro Sí, sí, sí Así que era un acalco Me voy a pegar acá en la parrilla Así que si vienen acá a Catamarca Capital Ya saben En qué choripapá En avenida Yrigoyen Y Buenos Aires Yrigoyen 1400 Todo para la patronal Esa donde vinimos Rivadavia, todo derecho Y llegar acá Está espectacular Acá quedó pegado el calco En la mesa de la parrilla Así que los que vengan para acá Quiero ver sus calcos pegados acá Al lado del mío Y me van mandando en Instagram Mi etiqueta de listera Y no comparto Acá fue el primero de todos ¿Cómo andan amigos? Bueno, otro día acá en Catamarca Como verán Estoy muy animado Que digamos Pasó lo peor Lo que a mí temía Lo que no temíamos Cuando le mostré el video A Fernando, el mecánico Cagó el motor Bueno Unip 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 Gracias.